hola a todos espero que estén muy bien en el día de hoy voy a estar enseñando cómo cambiar el idioma de nuestro gmail aquí en google tool es muy fácil es muy sencillo simplemente debemos ir a la tuerquita en configuración en la parte derecha superior y vamos a seleccionar ver todos los ajustes en unos segundos se supone que nos tire a la siguiente pantalla bien y vamos a ver que la primera configuración va a ser el idioma ahí en idioma de visualización de gmail en la flechita vamos a seleccionar el idioma una nota muy importante a mí no no se me está reflejando ahora mismo porque estoy grabando pero ustedes cuando lo hagan si se les va a aparecer voy a seleccionar aquí el inglés y automáticamente me lo va a cambiar ahora es muy importante que le demos guardar los cambios y nos va a reiniciar el gmail y nos va a poner en inglés muy bien como pueden ver ya está en inglés vamos a ponerlo en español de nuevo porque no me gusta en inglés simplemente vamos a hacer los mismos pasos como país a configuración y vamos a ir a ver todos los ajustes y nos va a tirar a la pantalla esta pantalla muy bien vamos a ir de nuevo al lenguaje al idioma y vamos a seleccionar el español a mí no me sale pero ustedes si les va a salir muy bien vamos a ir a español muy bien seleccionamos español y le damos guardar cambios abajo porque esto es muy importante si no le dan guardar no los va a hacer que damos guardar cambios y nos va a reiniciar nuevamente el correo electrónico muy bien una vez que lo reiniciemos nos va a tirar nuevamente a nuestro correo y como pueden ver ya está en español muy bien eso es todo por hoy espero que les haya gustado mi vídeo y hayan podido aprender cómo cambiar el idioma bueno eso es todo espero que les haya gustado mi vídeo acuérdense suscribirse a mi canal y darle like a todos mis vídeos alguna duda me lo dejan en los comentarios bueno eso es todo hasta luego bye